Día de actividades En el Palacio de Gobierno, Fernando Ancha Morro con todos los detalles Entonces usted impone una agenda Pero tan débiles son... Somos poderes, claro que somos débiles Entonces los periodistas manejan el país entonces... ¿Pueden mostrarse senador? Con más razones, si son débiles a la opinión de la prensa de financiamiento político Sucio me imagino la debilidad es mayor Es por eso que ¿por qué no se ponen ya teniendo en cuenta este escenario De que en Senado pueden corregir lo que sacaron de diputados? ¿Por qué no van ya a eso? Yo no sé Perdón, yo no sé si en ocho días Podemos corregir un proyecto tan importante Pero no son demasiados puntos Uno es por ejemplo si el candidato puede ser responsable de su declaración jurada Ocurre el no perdido Es que este es un proyecto transversal Que tiene muchas aristas Por ejemplo Fíjate vos el super o el suprapoder Que el proyecto pretendía darle al Tribunal Superior de Justicia Electoral ¿En qué sentido? Una Un candidato Que haya ganado un espacio en las internas partidarias Por un despasaje contable Puede dejar de ser candidato No, eso es un despasaje contable Una violación No, 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 no Perdón No, no, no No es tanto así Te fijaste en lo delicado que es el caso Te fijaste de que esto amerita Yo estoy Si es una desproligión Si se verifica Que realmente viene Si se hace un buen trabajo Y si uno determina realmente Es correcto que quede afuera Pero En esta cuestión Así como está planteada la ley En un despasaje El consolidado de los ingresos Y egresos Pueden dejarle a un candidato Y fíjate que en la interna solo sanciona Se lo deja afuera Y en la general puede ser una multa ¿Verdad? ¿Estoy equivocado o no? No, en la que se sancionó Se quedó la suspensión por dos comicios posteriores Pero decía Blas Llano Que él apoyaba la versión original Que era que pueda perder el cargo Si violaban la ley de financiamiento político Yo básicamente Entre la Convengamos algo Entre la original Y la aprobada Me quedo con la original Concluya que no Tampoco estoy de acuerdo Por eso te estoy diciendo Que mi particular opinión Individual Aunque quede antipática Es la de rechazar este proyecto Y presentar uno como corresponde Cuidando todos los detalles Para que mañana no tengamos Estas inconsistencias Como las que estamos teniendo Porque estamos tratando El proyecto a las apuradas Yo te pregunto algo ¿Cuánta gente hoy ¿Cuántos legisladores hoy Con propiedad Pueden hablar De la lista desbloqueada Del desbloqueo De la ley aprobada Vigente ¿Cuántos legisladores hoy Pueden hablar Con propiedad De la ley de financiamiento político? Sí, de cualquier ley No, no sea tan mala Pero No, porque estamos hablando De una ley muy importante Vuelvo a repetir Entre la ley Ante el proyecto de ley De Rocío Y la aprobada Yo me quedo con la original Con la que no estoy Tampoco de acuerdo Pero creo Que por la salud Del país Nosotros necesitamos Una ley De financiamiento Político Que no dé margen Que no sea vulnerable A nada Y yo creo que Solamente Con detenimiento Y no, no creo Que Por apresurarnos Para las municipales Solucionemos El problema de fondo Esa es mi opinión Particular Y estaba explicando En el tema De que La contabilidad O una inconsistencia Contable Puede ser Determinante Por ejemplo Para dejarle A un candidato Que ganó Unas internas Partidarias Fuera ¿En su banca Cuántas piensan Igual que usted? No, yo estoy Emitiendo Una opinión Particular No sé Pero el juez Lo más probable Es que me quede Solo nuevamente Usted no vio El de Joker Sí, pero no me convence Sí, con la suave Sí William Wallace Sí Un héroe Escocés Sí Listo ¿Qué es lo que pasa Con el Ministerio De Educación? Este comunicado Que emite No, no, no No me vayan Con peta No me meto Tiene que Dejar el Ministerio Ante todos No, no, no Pero hay un incondicionante En la Unión Europea Ya ahora son Catorce millones De euros Es que yo Tengo mi opinión Muy particular De la educación en general No sobre el tema No, pero sobre el punto Y mi opinión No puedo darlo Porque Tengo un compromiso Con el Presidente De la República De no opinar Sobre peta ¿Y su compromiso Con la educación? ¿Y el legislador? Siento pena Por la educación En el país ¿Y por peta? Bueno, se retira De esta forma Silvio Ovedar Ya directamente ¿Hay una bajada De línea Del presidente Para que Ninguno de sus Adeptos En este caso Lo del movimiento Lo del movimiento De marito ¿Usted cree que En este momento Perjudicando A la educación Del paraguay? ¿Hay una bajada De línea Senador? No El Presidente De la República Me pidió Para que ¿Bajada de línea? No Me había pedido En su momento De que no Disputemos Entre compañeros De aquí O sea que Está golpeado El Presidente Entonces por esta situación ¿Qué le...? No, no, no Esto ya fue anterior Mi... Por aquella vez Que usted le trató De superministro De creerse... Exactamente Hubo una bajada De línea Entonces Senador De no hablar Por lo menos De la imagen Ya de que Estaba la ciudadanía Muy bien Que poco Ahora le hace El Ejecutivo Sí ¿Niñez? No, bro Si o no No, no, man Ahí está ¿A usted te puedo decir? Yo me puedo decir Una imagen Bueno, con un movimiento De cabeza Directamente Alex No quiso decir Bajada de línea No, pero En la cara En eso No Claro Pero en la cara Y el gesto Que hizo directamente Ya lo dice todo Totalmente O sea No pueden Criticar De alguna manera La gestión De Eduardo Peta De entre compañeros No nos podemos Estar criticando Y estamos hablando De una situación Crítica Que pasa hoy En el Ministerio De Educación Y Ciencias Pero sin duda Es simpático Nomás Como se genera La situación Y la atención Ahora ya En el rostro Del senador Claro Inclusive ya Cuando se da Una crítica Desde organismos Internacionales Él responde A los organismos Internacionales Es decir De alguna Otra manera Se está saliendo De control El tema Peta Pero desde el seno Del movimiento Añete Te prefieren No opinar No opinar Los ojos Y omitir Una opinión Al respecto No hablar del compañero Claro Cuando dicen compañero Hay una cuestión No sé Bueno y Evidentemente Una Hay corporativismo Y evidentemente Marito bajo línea No De peta No se habla Por favor No vamos a pelear Nosotros Claro Y el caiga Que caiga ¿Dónde quedó? Nos preguntamos Claro Ustedes recordarán Hace meses Unas disputas Palabras que venían Iban también Problemas de fondo Que ya había Entre Silvio Velar Y Eduardo Peta En su momento A eso directamente Se remonta Ya desde ahí Era la bajada De línea De decir No se disputen No peleen Ustedes Entre compañeros Del propio movimiento Y ahora se vuelve A repetir la historia También cuando se les Cuestiona Se le habla Habló muchísimo Silvio Velar A la salida Estaba hablando Y exponiendo también Su postura Sobre el financiamiento Político Pero cuando hablamos De peta Ya vieron ustedes Como prácticamente Salió De esta conferencia De prensa Que estaba dando Y no quiso hablar Más que limitarse A los gestos Solo te puedo decir Que tenemos una galería De memes Con los rostros De Silvio Velar Ante las respuestas Omitidas Sí Definitivamente Con la Imagen Nada más Que dijo Más que mil palabras Prácticamente Perfecto Gracias Fernanda Por traernos Estas entrevistas Muy amables Gracias Gracias a todos Gracias a todos